Se llaman Francisco Javier Granado, Eduardo Navarro y Luis Eduardo Delgado. Son los tres jóvenes de la comarca minera de Río Tinto, los dos primeros de Nerva y el último del Campillo, que ganaron el año pasado la primera edición del reto Malacate ideado por las fundaciones Río Tinto y Atalaya con la intención de promover e incentivar la cultura emprendedora de la zona. Con el dinero del premio, 25.000 euros, acaban de poner en marcha Te Pido 3D Minera Social Limitada, una empresa tecnológica local para impresiones en tres dimensiones. Con la intención de conocer de primera mano su puesta en funcionamiento, representantes de las dos fundaciones que han favorecido el asentamiento de esta nueva empresa en la comarca, José Luis Bonilla por parte de la Fundación Río Tinto y Jesús Caballo de la Fundación Atalaya, han girado visita a las instalaciones que Te Pido 3D tienen en el Cade de Nerva, cedidas como alojamiento empresarial de forma temporal. Tanto Bonilla como Caballo se han mostrado muy satisfechos con la puesta en funcionamiento del proyecto ganador de la primera edición del reto Malacate y animan a los emprendedores de la zona a no desaprovechar la oportunidad que se les presenta con la segunda edición. Bueno, la verdad que han transcurrido seis meses desde el momento en que recibieron el premio de la primera edición. Entonces era un proyecto del que conocíamos solo su enunciado general, reproducción en tres dimensiones, y hoy pues estamos viendo que ya están alojados en el Cade de Nerva, estamos viendo que tienen ya en producción las primeras máquinas, por tanto me parece que es un buen recorrido el que están haciendo, y esperamos que muy pronto empiecen los éxitos comerciales y los éxitos empresariales, que es de lo que se trata, de ir consolidando tejidos empresariales en la cuenca minera. Y bueno, me parece que la visita a las instalaciones de Tepido 3D, que es como se llama la compañía, pues es el mejor argumento para animar a todos aquellos emprendedores que quieran presentar proyectos en la segunda edición, que el tiempo corre, el plazo se está acercando, la finalización del periodo de presentación de propuestas, que termina el próximo 12 de julio. Así que aprovecho para que todo el que tenga un proyecto interesante, pues no pierda más tiempo y se dedique a presentar una buena memoria y un buen proyecto. El reto Malacate es la iniciativa de las dos fundaciones, la Fundación Atalaya y la Fundación Río Tinto, que lo que pretendemos precisamente es hacer aflorar esos proyectos empresariales que puedan ayudar a la cuenca minera a diversificarse y a encontrar nuevos nichos de mercado donde crear empleo y riqueza a largo plazo, de manera alternativa a la explotación minera, que actualmente significa un motor importantísimo para nuestra comarca, pero que yo creo y creemos desde las dos fundaciones que tenemos que pensar en el largo plazo, pensar en el futuro de esta región y, bueno, entendiendo que desde el rural se puede emprender, que hay oportunidades y que, desde luego, el reto Malacate quiere contribuir a que ésta se haga realidad. Creemos firmemente que en la cuenca minera tenemos un agente excepcional, que hay muy buenas ideas y simplemente lo que queremos es ayudar a que esas ideas se hagan realidad. Es un proyecto que yo creo que aúna todas las características para convertirse en un éxito, ya de por sí es un éxito que traigamos este tipo de tecnología a un pequeño, por ahora, un pequeño negocio en la cuenca minera, que desde la cuenca minera, digamos, se exporte, gracias a la tecnología y a los nuevos medios, pues una producción de un producto que tiene un valor añadido alto, que tiene por detrás tecnología, que tiene por detrás una formación importante y, desde luego, como decía, reúne todas las características de lo que nos gustaría que fuera este reto Malacate, un proyecto que va a generar empleo y que, si van rodando las cosas como parece que van rodando, pues se convierta en una apuesta de futuro para Nerva y para la cuenca minera. Desde luego es una oportunidad que yo creo que cualquier persona que tenga en su corazón y en su mente emprender no debe desperdiciar. Primero participar y luego, si encima se consigue, desde luego, por lo que yo veo en las caras de estos señores que venimos a ver hoy, lo que veo es ilusión, lo que veo es una oportunidad importante y, desde luego, desde las dos fundaciones animamos a la gente a participar, que presenten sus proyectos, que se apoyen en los CADE, como en este caso, que siempre están ahí para echar una mano y que se lancen, porque de ello depende también que podamos conseguir nuevos nichos de empleo y nuevas formas de ganarnos la vida aquí en la cuenca minera. La satisfacción también es plena en el seno del equipo que ha conseguido hacer realidad su proyecto. Ahora esperan que, poco a poco, puedan ir consolidando el asentamiento de esta nueva empresa tecnológica en una zona acostumbrada a vivir del sector minero. Desde Reto Malagate nos han dado la oportunidad de montar una iniciativa algo novedosa en la zona y, como podrán ustedes ver, ya contamos con unas primeras máquinas, esperemos que sean muchas más, en las que trabajamos con diferentes materiales, trabajan distintos colores, fabrican en distintas dimensiones según las máquinas. Hasta ahora optamos por unas máquinas que en realidad tienen bastante volumetría para las máquinas actuales y esperamos tener máquinas superiores. En principio, el diseño y las maquetaciones las hacemos nosotros, serían personalizadas, producimos unos productos que son exclusivos, son personalizados a cada cliente y, en fin, contamos con un montón de variedades de colores, de materiales y, aparte, tenemos otro tipo de vistas a lo que es la reproducción del cuerpo humano, puede ser réplicas de las personas y puede hacer otro tipo de combinaciones entre distintos elementos de tecnológica actual que tenemos y de la que nos vaya saliendo, aprovechar toda la ventaja de la tecnología. Estas máquinas, los diseños los hacemos a través de programas informáticos, de trabajo en tres dimensiones, de diseño gráfico, a raíz de ahí creamos un archivo en el que trabajan estas máquinas. A estas máquinas se les introduce su archivo y funcionan independientemente de los ordenadores, es decir, que podemos estar trabajando en otros trabajos y las máquinas trabajan independientes. Una vez que nosotros le metemos el archivo, seleccionamos las calidades, las temperaturas de funcionamiento porque cada materia funciona a una temperatura y ya pues se puede funcionar la máquina sola durante horas, mientras que empiezan a producir hasta que termine. Nosotros lo que tenemos es el control de que la calidad vaya siendo correcta, si el producto ya viene de efectuoso o se cancele, se reinicia el proceso y lo acompañamos durante todo el periodo. Hay veces que no va a hacer de noche, pues tenemos que ir a otros sistemas de control y tendremos que hacer dos grabaciones y los procesos pueden ser hasta más de un día continuado. El arranque ha sido muy positivo, ya que hace aproximadamente dos meses nos alojamos en este espacio. Hemos tenido problemas de suministro, sobre todo eléctrico, por eso la tardanza desde que se inició este reto malacate, pero muy contento, sobre todo con el personal laboral que trabaja en estas instalaciones, nos está ayudando día a día, asesorando en todo lo que necesitamos y la verdad es que muy bien. Estamos elaborando una página web para salir a todo el mercado nacional e internacional que esté disponible y básicamente junto a la página web elaborar las diferentes redes sociales que hay a nuestra disposición, que es sobre todo donde vamos a intentar captar esa clientela. Después tema mailing, que intentaremos llegar a las empresas especializadas de cada sector y el boca a boca, no queda otra. Tenemos diferentes áreas, pero sobre todo nos queremos enfocar en las empresas de ingeniería, arquitectura y empresas museísticas que necesiten este tipo de tecnología para elaborar su actividad empresarial. También podemos dirigirnos a nichos de mercado como son los universitarios, las diferentes facultades de las universidades cercanas, Huerva y Sevilla, que necesitan este tipo de tecnología para elaborar proyectos de final de grado. Y nosotros vamos a lanzar en estas facultades publicidad y vamos a dirigirnos a ellas. Yo los animo a que trabajen día a día, que piensen en un proyecto empresarial, que se presenten, que no hay nada fácil. La clave está en el esfuerzo, en trabajar día a día e ir superando retos, no queda otra. Y os animo, puesto que el trabajo en la zona es limitado y sobre todo, que desempeñando vuestra propia actividad empresarial podéis dedicaros a algo que os guste y que os llene realmente. Los técnicos del CADE de Nerva han colaborado desde el principio en el proyecto de esta nueva empresa que ve la luz en la comarca gracias al proyecto Reto Malacate. Ahora muestran toda su disposición para asesorar en lo que puedan nuevas ideas que les lleguen para competir en la segunda edición del concurso de emprendimiento comarcal en el que volverán a premiar con 25.000 euros al mejor proyecto presentado, tanto de la zona como del exterior, que persiga su implantación en la comarca. Pues nada, ellos son una sociedad limitada, formada por jóvenes, todos de aquí, de la cuenca minera. Tenemos dos socios que son de Nerva y un tercero de Campillo. Y bueno, están empezando a andar, ¿vale? Han colocado ya toda su maquinaria novedosa en impresión 3D, están buscando sus posibles clientes, su mercado. Es algo realmente diferente para nuestro CADE, ¿no? Que nos, la verdad, nos satisface mucho porque, bueno, parece que siempre en esta zona tenemos unas actividades como muy comerciales, mucha restauración y algo totalmente diferente enfocado a tecnología. Y, bueno, ellos son un ejemplo de estas generaciones que nos van a empujar de otra manera a la cuenca minera, ¿no? De manera deseable, ¿no? Esperemos que sea así. Bueno, el CADE colabora con todos los proyectos al mismo nivel. No por ser el reto malacate, colabora de diferente manera, ¿vale? Entonces, sí ha colaborado desde el principio en el asesoramiento de la presentación, digamos, al concurso, ¿no? Entonces, desde el principio se pusieron en contacto con nosotros. Ellos lo han elaborado, pero han tenido nuestro asesoramiento en, bueno, en determinadas giros que se le podía dar al proyecto. Y una vez que han entrado en el CADE, en el CADE de Nerva, concretamente, pues se le trata como cualquier proyecto que tenemos alojado en nuestras instalaciones. Nosotros tenemos un asesoramiento continuado, tenemos una serie de tutorías que se les va a comenzar a dar, ¿no? Damos dos tutorías al mes a todos los proyectos alojados. Y también tenemos formación, ¿no? Ellos ya han participado en una formación que hemos dado en el Centro Mercantil, dirigida también a empresas de la Cuenca Minera, sobre cómo promocionar y cómo comercializar nuestro negocio a través del smartphone, ¿no? Ha venido una empresa experta en el tema, de la provincia, de la capital, de Huelva, y, bueno, hemos tenido, la verdad, un aforo de personas considerable y ellos también han participado en esa formación. Ellos van a tener una formación de 15 horas, lo tienen todos nuestros proyectos alojados, de 15 horas en su tiempo de un año de contrato. Luego, ese contrato puede tener alguna prórroga, dependiendo si tienen alguna persona contratada en prácticas. Este asesoramiento personalizado se lo hacemos a cualquier empresa que esté alojada. Ellos, evidentemente, son una actividad muy diferente, como he dicho, para nosotros y, bueno, serán tratados, a lo mejor cuando nos plantean un concurso a nivel andaluz o a nivel provincial o unas ideas empresariales o un foro de empresas que sean algo diferente, pues, evidentemente, los tenemos a ellos, ¿no? No hemos tenido algo tan diferente nunca en el CADE, ¿no? La primera edición del Reto Maracate, convocada en 2018, fue un éxito por la respuesta obtenida, tanto en lo que se refiere al número de propuestas presentadas como a la calidad de las mismas. De los 10 proyectos que compitieron, el jurado proclamó ganador al denominado Impresión 3D para desarrollar servicios de impresión con tecnología de tres dimensiones en Nerva. Varios meses después, hoy, los promotores han constituido la sociedad con el nombre de Tepito 3D Minera SL y se encuentran ubicados en las instalaciones del CADE de Nerva, Andalucía Emprende. Fundación Riotinto y Fundación Atalaya ponen en marcha la segunda edición del Reto Maracate, una iniciativa encaminada a promover la cultura emprendedora y la diversificación del tejido productivo de la cuenca minera, que dota con 25.000 euros al mejor proyecto empresarial que se plantee en los siete municipios de la comarca y que tuvo su primera edición el año pasado. Caja Rural del Sur dotará con 6.000 euros un segundo premio si el jurado lo estima conveniente. El plazo para presentar propuestas termina el 12 de julio.